Este haul, les aviso, va a estar un poco loco. Hola, mis chicas, bienvenidas una vez más a su canal. Me da muchísimo gusto saludarlas aquí. Bienvenidas al Foro Televisa. Ya saben ustedes que esto, todo esto que ustedes ven aquí, se los juro, es el Foro Televisa, o más o menos así lo llamo yo. Como lo miraron en el título del video, chicas, el día de hoy les traigo un haul. Pero no es un haul normal, de esos hauls que a ustedes les gustan de ropa y todo eso. No, el día de hoy va a ser todas las compras. Bueno, dije, venidas, yo creo que a las Playles les va a gustar como mostrarles las compras que he venido haciendo en el mes. Ya lo había hecho en ocasiones anteriores y a ustedes les había gustado. La verdad, miren, les voy a ser bien sincera, Playles. Yo casi no compro cosas. Ustedes saben, de ropa, bendito Dios, me envían un montón. Así que es muy, o sea, son muy poquitas las veces en las que yo me compro ropa. Así, cada vez que yo voy a pedir, por ejemplo, a Shein, yo me encargo de pedir ropa que yo sé que me va a servir para una fiesta, para una salida a la noche o para andar así en la calle a gusto. Entonces, por eso, bendito Dios, casi no compro ropa. Pero no quiero decir que no compre otras cositas para la cocina, para el cabello, para la casa, cositas que yo sé que a lo mejor a ustedes sí les interesa. Y, chicas, ustedes saben, saben que yo aquí en este canal se ahorra las pesetillas. A mí me encanta como buscar ofertillas. Bueno, no, 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 no. Estoy diciendo las cosas mal. No me gusta buscar ofertas. Voy a la tienda y si miro algo que me gusta y está en oferta, eso es mío porque lo es. Pero soy muy mala para ir así como que una por una, ir buscando. Soy malísima, plebez. ¿Quién es como yo? Pero de que me encantan las ofertas, me encantan. Y en este haul les traigo algunas ofertas que entre mi esposo y yo hemos agarrado. Pues sí, en este haul va a haber ropa tanto de él como mía, cositas de la casa, cositas para el cabello. Ay, es que son varias cosas las que compro. Así que vamos a empezar. Ay, déjenme agarrar esta bolsa porque no crean que todo es de Victoria's Secret. Yo muy pocas veces compro en Victoria's Secret. Lo primero que les quiero enseñar, chicas, es esta. O sea, esta la compré en la Ross. Ustedes saben, me encanta esa tienda. Me fascina. Es como si yo necesito algo, me lanzo al arroz. Si no lo encuentro ahí, entonces sí, ya vale la madre, ya me voy para otro lado. Pero, chicas, esta plancha yo la andaba buscando desde hace mucho. Es una plancha de esas de vapor y son bien fáciles. O sea, nomás le pasas así la planchita a la ropa y queda excelente. Estas yo las había visto en Walmart, pero costaban de 30 a 50 dólares. Y mi cuñada me dijo, no, yo las miré en Ross. O sea, ella se la compró y me costó con muchos dólares, algo por el estilo. Y yo dije, no, 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 no. Yo necesito encontrarla en Ross. Me pasé por varias, por varias semanas. Y no, chicas, no la encontraba. Hasta que sabe qué día fuimos, mi esposo y yo. ¿Y qué creen? Él me dijo, mira lo que te acabo de encontrar. Y, please, encontró la dichosa plancha. Miren, aquí está la dichosa plancha. Está bien perrísima de París. Mi cuñada ya la probó, chicas. Así que me atrevo a medio recomendárselas porque yo no la he probado yo personalmente. Pero mi cuñada planchó un vestido y le quedó bien padre. Y vean, vean lo que me costó, $7.99, chicas, $7.99. Yo soy una persona que a mí casi no me gusta planchar. O sea, no. Yo, si la ropa de la secadora sale planchada, mucho que mejor. Pero hay cositas que no salen tan planchadas, sobre todo la ropa de mi esposo. Entonces, sí, la tengo que planchar. O algunas cositas mías como los jumpsuits, por ejemplo, esos enterizos. Eso los tengo que planchar a huevito y me cae gordo. Entonces, esa plancha me va a salvar la vida. Y yo sé que ustedes también. Así que si la miren, de verdad, cómprenla. Otra cosita que me compré y que ustedes ya miraron, plebes, fue esta. Esta cosa la compré en la Rose. Y esto es para supuestamente depilar la ceja. Si ustedes ya miraron el video, saben que esto es una tremenda cochinada. Y miren, por supuesto, aquí tengo el ticket porque yo esto lo voy a regresar. Esta cosa no sirve para nada. Gasté mi dinero, dióquis, $14.99. No, chicas. O sea, si ustedes tienen la oportunidad de regresarla, regrésenla. Porque esta cosa no sirve. Uy, no. Si ustedes no han visto ese video, se los voy a dejar en la cajita de información. O en algún lado de la pantalla para que vayan a verlo. Y corroboren lo que les estoy diciendo. Porque esto es una reverenda. Así. Otra cosita que me compré, chicas, y que ustedes me han preguntado muchísimo sobre mi cabello. ¿Qué productos son los que yo utilizo cuando lo traigo chino? Este es uno de ellos. Este sí es de la marca Paul Mitchell. Miren, ahí se los pongo para que le tomen un screenshot por si lo quieren utilizar. Es un producto increíble, chicas. Es como un gel, pero no te deja el pelo duro. Si a ustedes les gustaría que yo hiciera un video platicándoles y enseñándoles cómo yo utilizo estos productos y otros productos que utilizo cuando me lo dejo chinito, díganmelo aquí abajito en comentarios y yo se los hago con gusto. Esta cosa se escasea muy rápido. Este yo lo compré en Ulta. Me costó... Híjole, chicas, ya no trae el precio. Pero esto vale como 20 dólares, algo así. 20 dólares. Pero esto te dura, yo creo que un año. O sea, yo, pero bueno. Yo, por ejemplo, que no me lo dejo todos los días chino. Me dura muchísimo. Además que no es mucha la cantidad que tienes que utilizar para que te haga los chinitos así bonitos. Por eso, este sí, yo súper, súper, súper lo recomiendo. Tengo años y más años. ¿Qué será? Yo lo uso, chicas, desde que estaba en la prepa. Estos tenis que les voy a enseñar, chicos, son de mi esposo. Estos se los compré yo. Un día estaba en el mall y yo a él le gusta mucho esta marca. La Coast. Muchísimo. Le gustan mucho los tenis. No las playeras y eso, sino los tenis. Tiene montones de eso. Pero, hay que ser inteligentes. Yo los miré y estaban en oferta. Estos tenis casi siempre valen arriba de 100 dólares. O sea, yo así me quedo como que, ¿qué? ¿Por qué compras tenis tan caros? Pero son los gustos que él se da. Yo, chicas, yo soy una barata. O sea, ustedes saben. Yo de verdad no uso cosas de marca casi. Cuando llego a usar es porque las conseguí bien baratas. Pero él, chicas, sí los tenis siempre los compra a precio normal. O sea, es muy raro que estén en oferta. Y cuando yo pasé, chicas, que voy viendo estos tenis. Veanlos. A él, a él les digo, le gustan muchísimo. Ay, como que la luz está bien, bien fuerte, ¿verdad? Y no se alcanzan a notar casi. Pero son blancos. Y estos, chicas, estaban con en la mitad, algo así. El 50% de descuento. Y me salieron en 50 dólares. O sea, en la vida le han salido unos tenis de estos en 50 dólares al señor. O sea, jamás. Siempre anda pagando arriba de 100 dólares. Los últimos, yo le regalé unos en Navidad. Y esos me salieron en 90 y tantos dólares. O sea, así que 50, dije. Y son blancos. O sea, le van con todo. Los agarré. Y él, más que feliz. Le encantaron. Ay, chicas. Estos tenis. Perdónenme la suciedad. Pero es que me los puse y quedaron tan suciados. No recuerdo dónde fui, pero quedaron bien sucios. Vean, son adidas. Estos los conseguí en Ross, chicas. En Ross. Los conseguí por 35 dólares. Estos tenis valen como 60 dólares en la tienda. Y vean, yo apañando las ofertas. Están tan bonitos, chicas. Son como entre rositas y lilitas. Pero vean qué chulos. Le bajé a la luz, chicas, para que ustedes puedan apreciar los tenis. Vean qué bonitos. La verdad, están bien, bien, bien cute. Así que lamentablemente lo que pasa en las tiendas Ross es que no en todas hay lo mismo. Sí llegan, o sea, sí llegan como que algunos pares y tienen que así como aprovecharlos. Ahí es de aprovecharlos. Miras, agárralos porque ya no los vas a volver a mirar. Y estos estaban... Casi siempre, chicas, cuando yo compro estos tenis es porque mi esposo los encuentra. Él es amante. Les digo, yo no soy buena para buscar. O sea, yo me voy a la talla 7 y medio, 8. Si en esos, anaqueles, no hay nada que me guste. Yo ya no me voy a la 6, ni a la 5, ni a la 3, ni a la... O sea, a ninguno, ni a la 9, ni mucho menos a la 10, ni a la 11. O sea, porque esos no son mis números. Pero, ¿qué pasa? Hay gente que agarra el calzado y de repente dice, ah, no sé si sí o si no. Y de repente decide que no y los va y los deja unos talla 7. Los dejas por allá en la talla 10. Y ya, yo por ejemplo, que no soy de buscar, yo ya no los veo. Y mi esposo, sí. O sea, mi esposo se va fila por fila por fila por fila. Y él es el que encuentra este tipo de zapatos. Porque por si por mí fuera, olvídense, chicas. Y estos yo desde que los miré me encantaron. O sea, están bien bonitos. Otra cosa que compré mi yo señora fue esto para la cocina. Yo no sé si a ustedes les... O sea, así como que les emociona comprar cosas para la cocina. O sea, yo ya estoy en esa edad. Tengo 28 años. Pero estoy en esa edad que me encanta comprar cosas para la cocina. Cualquier pendejadita que yo mire, que diga, ay, esto se puede ver bien, lo compro. Esta cosa es para tostar, plebes, el pan. Miren. Está bien padrísimo. Lo único que les recomiendo es que tiene que ser bien bajito. Es de cerámica, no es teflón, es cerámica. Entonces, como que la lumbre pasa muy fuerte. Entonces, ya se los digo porque ya quemé pan. Yo ya quemé los panes. Entonces, para que a ustedes no les pase, chicas, dejen bien bajita la lumbre. Como a fuego menos del medio, más de lo bajito para que me entiendan. Como a un cuarto. Y ya se va a dorar bien bonito. Y están así, chun. Y al minuto lo cambian así. Y al otro minuto lo vuelven a cambiar. Y queda doradito. Bien bonito el pan. Pero a mí me encantó. Esto lo compré en Rose. Y me costó como dos dólares o tres dólares. No está tan caro. Otra cosa que encontré. Esto lo agarró mi esposo. Y fue así como que de último momento. Porque íbamos a ir a... Andábamos en la calle comiendo. Y de repente se nos ocurrió ir a un lugar donde íbamos a caminar mucho. Y no llevábamos tenis. Ni él, ni yo. Como para caminar. Y dijo, ¿sabes qué? Vamos a Rose. Vamos a ver si encontramos algo. Y él encontró estos tenis. Son puma. Estos le costaron 39 dólares. Les costaban en 70. Lo normal. Y les salieron en 39. Lo cual se me hace bastante bien. Son muy cómodos. Porque estos tenis traen por dentro foam. Entonces cuando ustedes ponen el pie. O sea, ponen el pie en algo tan cómodo. Así bien blandito al colchonadito. Que son especiales para caminar. Entonces si ustedes... Si a alguien les llega a gustar para sus novios. Para sus maridos. Ya saben. Córranle a Rose. Y yo por supuesto no me iba a quedar sin comprar. Y ese mismo día compré yo estos. Que plebes me encantaron. Son la cosa más cómoda del mundo. Son náutica. Grises. Así entre gris y negro. Le van con todo. Ya saben ustedes. Estos a mí me costaron 24 dólares. Sí, 24. No más de 24. Y también tienen foam. Plebes. Están tan a gusto. Y a mí me gusta mucho porque no traen las cintas. A mí me caga andar abrochándome las cintas. O que se me mire. Ya ven. Hay veces que se las ponen demasiado largas. Y se miran muy exageradas. Y a mí me gusta mucho este estilo de tenis. Que no traiga cinta ni nada. Y luego esto. Me fascina. Yo creo que ustedes ya me han visto varios modelos. Utilizándolo así. Con estas líneas que está. Bueno, con estas franjas que le ponen. Me encantaron plebes. Y además baratos. Bueno, a mí se me hace barato. Ay. Esta bolsita plebes que me compré. Es una cangurera. Yo no sé si ustedes las han visto. Vean. Esta me costó como 15 o 20 dólares. No más. Es una cangurera. Es de la marca Michael Kors. A mí se me hizo súper bien, chicas. Y son tan... Nos hacen la vida más fácil. La verdad. Por ejemplo. Por ejemplo, si yo sé que mi esposo y yo vamos a ir a un lugar donde vamos a caminar mucho. No quiero andar cargando con una bolsa ni nada. Entonces. Y mucho menos con el teléfono. O que sé que va a haber mucha gente. Estas bolsitas son especiales. Te la pones enfrente. Echas. No sé. Tus tarjetas y tu teléfono. Y listo. No tienes que andarte preocupando de que si te van a jalar la bolsa. De que si te van a sacar algo. ¿Por qué? Porque todo lo traes aquí enfrente. Y me encantó el estilo. O sea. A mí me encantó. Chicas. Otra cosa. Aquí tengo. Vean. Fui a esta tiendita. Se llama. Se llama. Minisoo. Creo que se llama para el cuerpo. Porque me enfadé de utilizar el mismo perfume. Y a mí como que me gusta. Y a mí como que me gusta. Si voy a salir. No sé. A la tienda. O lo que sea. Pues así como que echarme perfume. No. Pero esto sí porque te duran todo el día. Bueno. Al menos a mí. Me compré el Bay. No. Bear Vanilla. A mí me encantan todo esto. Que tenga que ver con los olores dulces. Me fascinan. Ya se viene mi cumpleaños. Por si me quieren regalar algo. Ya saben. Me gustó muchísimo. Ya saben que ahí casi siempre tienen las ofertas. Agarré este. Y venía también con este. Miren. Venía con la cremita. Que me pongo una o la otra. No las dos al mismo tiempo. En Rose chicas también compré este. Es un spray. Ahora que se viene el otoño. Yo quiero que mi casa huela a otoño. Y esto es manzana con cinnamon. Candela. Canela. Manzana canela. Ustedes saben. Son los olores predilectos para esta temporada. Me costó $3.99. Y oh my God. Sí huele plebes. Huele bien bonito. Y bien. Uf. Ay sí huele bien bonito. En Minisoo chicas compré varias cositas de maquillaje. Que no se las quiero mostrar todavía. Porque les quiero hacer un video. Obviamente relacionado con el maquillaje que venden ahí en Minisoo. Pero otra cosita que sí les puedo enseñar. ¡Hala! Me ando ahogando con el pumpkin apple cinnamon. Este que compré. Ok. ¡Fuu! Les digo que está bien fuerte. Nomás poquito hecho. Yo le eché como tres disparos. Ok. Compré este cargador. Que este fue mi esposo. Plex. ¡Cómpralo! ¡Cómpralo! ¡Ay Diosito santo! Este cargador que nada más supuestamente ustedes ponen el teléfono encima. Y ya se está cargando la cosa. Yo no lo he probado. Tiene como un mes. Sí. Pues les digo que fue este mes que compramos. Todas estas. Que hicimos todas estas compras. Tiene como un mes ahí la bolsa. Y como mi esposo. ¿Ya puedo usar el cargador? ¿Ya puedo usar el cargador? ¿Ya puedo usar el cargador? Y yo. ¡No! Todavía no. Hasta que les haga el video. Así como que ¡Uy! ¡Esos videos me caen gordos! Pero sí chicas. Ya les estaré contando si me gustó o no. No lo he probado. Otra cosa que compré es este lentecito. Que ese también fue idea de mi esposo. ¡Cómpralo! ¡Ándale! Para que te tomes fotos y que no sé qué. Que no sé qué tanto. Yo soy bien aburrida con esto. Pero la verdad yo no. Yo no hubiera gastado en esto jamás. Pero mi esposo. ¡Ándale! ¡Cómpralo! No recuerdo cuánto me costó. Y ya les diré qué tal. Según que trae hasta Flash también. Vayan y síganme a mi Instagram. O sea, allá van a ver si esta cosa me gustó o no me gustó. Voy a hacer unas tomitas con esta cosa. ¿Sale? Cleves, de lo que viene en esta bolsa. Creo que es todo lo que les puedo mostrar. Porque todo lo demás son cositas para hacerles el video. Y pues no quiero hacerle spoiler. Así es. Ya no les puedo enseñar nada más de lo que viene en esta cajita de Minisoo. No, no es Minisoo. Es Minisoo. ¿Verdad? Cuéntenme. Pero díganme que ¿qué onda? ¿Ustedes han comprado cosas aquí? ¿Qué es lo que más les gusta comprar de esta tienda? Porque yo soy nueva y yo no he comprado casi cosas. Pero el maquillaje sí. Dije, lo voy a comprar porque lo tenemos que probar. Chicas, yo sabía que me faltaban unos tenis por enseñarles. Pero qué vergüenza me da. Porque estos sí, ya me los puse y me los requete. Puse. Vean estos tenis que encontró mi esposo también. Fue ahí en Rose. Son rositas. Estos tenis, chicas, son casi casi de la colección más nueva. Si no me equivoco. Vean. Ya me los puse muchísimo y están bien sucios. Se me ocurrió irme a Disneyland con estos tenis y oh my god. O sea, me quedaron súper mega sucios. Yo ya tenía otros de estos, pero los otros los regalé. Entonces dije, voy a ir otra vez a Rose a ver si los encuentro. Y mi esposo sí los encontró. Yo, por supuesto, no los encontré. Pero él sí y están tan bonitos. Lo malo, chicas, es que como ya pasó un montón. ¿Quién sabe si todavía los puedan encontrar? Estos originalmente estaban como en $80 dólares. Y ahí, chicas, o sea, ahí me costaron $40 dólares. O sea, mitad de precio. Están tan bonitos. A mí me gustaron mucho. Otra cosita que compré en Rose. Y esta sí fue así como que venga, chepa acá. Por andarle haciendo competencia a mi marido. Y te van a saber por qué. Compré este abrigo, chicas, que es como bomber jacket. Creo que se le llama. Es rompevientos. Este es de la marca Tommy. Tommy Hilfiger. Y este, chicas, no trae la... No trae cuánto me costó, pero valía como $40. Y estas cosas valen carísimas en la tienda. Pero está... Número uno, está bien bonita. Número dos, está súper gruesa. Aquí hace mucho frío. Y yo soy la más friolenta del mundo. O sea, yo con 20 grados, 22 grados centígrados, yo ya me ando muriendo de frío, chicas. Así se las pongo. Entonces, yo sé que voy a necesitar algo así. Hubiera podido pedirlo en Shein, porque ahorita, gracias a Dios, todavía puedo pedir ropa. Pero dije, no. O sea, no, 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 no me voy a arriesgar. Si no me... Es que tal que no me llegan a gustar o lo que sea porque no he pedido abrigos en Shein, chicas. Que, por cierto, sería buena idea, ¿verdad? Ustedes que dicen, pidiendo abrigos de Shein porque se viene la temporada de frío. Díganme si les gusta la idea. Díganmelo aquí abajito en comentarios. Pero bueno, esta cosa, por mientras, a mí me gustó muchísimo. Es larga y además trae este cintito en la cintura para marcar cintura. Si hay algo que no me gusta a mí en los abrigos es que son parejos. O sea, te miras como una tabla, pareja, pareja. Y esta cosa me encantó que traía su cintito de pérdida para no vernos parejas. O sea, y vean, está bien, bien bonito. Súper, súper bonito. Es como color navy del azul, azul marino. A mí me gustó mucho. Y aquí está el por qué les digo que ando compitiendo con mi marido. Y es que el primero me dijo, mira esta, mira esa chamarra. Ve qué bonita está, ve qué gruesa está. Y esta es Calvin Klein. Esta le costó también como 40 dólares, chicas, cuando normalmente valen como 80. O hasta más a veces. O sea, estas se ponen carísimas. Y más cuando son así de marca. Entonces cuando me la enseñó dije, sí, es cierto. O sea, está bien. Y esta también rompe vientos. Estas te cubren muchísimo el frío. Y te sacan de cualquiera, o sea, de cualquier apuro. Ya huele hasta el perfume de mi marido. Y ni siquiera se la ha puesto. Pero como está en su clóset, en su lado. Toda su ropa huele casi casi a perfume. Entonces vean que está muy bonita, chicas. Por eso les digo, ahí le ando haciendo competencia a él. Dije, bueno, si tú te la agarras, yo también. ¿Por qué no? Algo también que se compró mi esposo fue este reloj, chicas, que irá al plebe. Ya se lo puso el reloj. Y no lo, o sea, compró este reloj ahí en Rose, chicas. Visiten esta tienda porque de verdad se pueden encontrar muy buenas cositas. Este también es Tommy. Es azulito. Vean qué bonito. Está bien, bien bonito. Le costó, ¿dónde está el precio? Aquí, $39.99. Normalmente valía $70 dólares. Lo cual son $30 dólares menos. Muy, muy buenos. Te dice la hora y también te dice la fecha, chicas. Así que a mí me gustó mucho. Cabe recalcar que mi esposo siempre me pregunta, oye, mira, mire esto. Está bonito. Me gustó, ¿qué te parece? Si yo plebe les digo, no, a mí no me gusta, no lo compra. O sea, por más que a él le encante, le fascine, como que siempre viene y me pregunta, ¿qué te parece? ¿Te gusta? Y si yo le digo, no, no me gusta, no se lo compra. Pero me cae gordísimo porque luego ya se pone mulo. Así como que, no, pues no quisiste que lo comprara. Y yo así como que, si lo quieres, agárralo. Pero no, 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 no. A mí siempre me gusta que venga y me pregunte. Porque ya nos pasó una vez, chicas. Que no me preguntó, echó unos zapatos. Y los mendigos zapatos eran unos tenis también de Rose. Los tenis cuando ya empezaron a cobrar. Yo soy de las que siempre están mirando que marque correctamente los artículos que vamos llevando. Entonces, ese día, please, o sea, ese día yo no me fijé en nada. Cuando menos pensé el ticket arriba de 200 dólares, me quedé, ¿qué? ¿Cómo que 200 dólares? Pues es porque él había echado un par de zapatos y otra como una playera, creo, carísima de París. O sea, los zapatos les salían arriba de 50 dólares. Cuando por 20 dólares más se podía ir a comprar unos como más nuevos a la tienda. Y como no me dijo, y yo de mensa no me di cuenta, pues lo pagamos. Bendito Dios que se pueden regresar. Yo le dije, no, chiquito, regrésame eso porque no, no, no. Yo prefiero que gastes que tiene 20 dólares más, pero vas a la tienda y te compras unos más nuevos. O sea, un estilo mucho más nuevo. Y ya él así como que, es que no me di cuenta cuánto costaba, no más me gustaron. Y yo, sí, ya me di cuenta. Y luego la playera también. La playera costaba casi 20 dólares. 20 dólares por una playera así equisona. No, chiquito, no, 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 no. Y por último, chicas, esta fue también así como que, pum, rápido. Cuando fuimos a un lugar y iba a ser frío y nosotros no llevábamos nada de frío y se la compró. Es una chaqueta también así, es una chamarra rompeviento. Que ahora que lo pienso, bueno, aunque esta está más ligera, iba a decir, ya tiene otra, acaba de comprar una y compró otra. Pero no, 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 esta está mucho más ligera. La otra, la que les enseñé ahorita, esta azulita, es como más para salir, o sea, más, más formal, más así. Y esta es más casual. Esta es de la marca Michael Kors, le costó 25 dólares, chicas, 25 dólares. Lo curioso es que había otra chamarra con, o sea, igualita a esta y costaba como 40. Entonces, yo no sé, pues, ahí hasta nosotros aprovechamos el error de la tienda. Yo no sé si fue error o qué, aunque sí creo que haya sido un error. Y agarramos, obviamente, la de 25 dólares, cuando esta cosa normalmente vale como 80. Entonces, a nosotros nos fue muy bien. Les digo, él es muy bueno para buscar y me dijo, mira lo que encontré. Y sí, está bien bonita. Es de dos colores, es negro y gris. Y de la parte de atrás también es así, lisita. Aquí en la manga dice la, pues, dice la marca, cual, X. Pero lo que les quiero decir es que son de buena marca, de buena calidad y nos salieron súper baratos. Así que sería bueno que ustedes vayan y chequen las tiendas porque se pueden encontrar cosas muy, muy buenas. Y por último, algo también que se compró él fue esta playera que todavía trae la etiqueta. 8.99 y vean qué bonita. Vean qué bonita. Bueno, a mí me gusta, me gusta el estilo. Últimamente mi esposo, yo no sé por qué, anda entrando el gusto como de señor. Le digo yo, por favor, no te compres cosas de señor. Antes a él le gustaban mucho las playeras como bien coloridas, bien así como culebras, flores y todo eso. Todavía le siguen gustando. Pero ahorita le está entrando el gusto por playeras polo, tonos grises. Y así como que, no, 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 tú eres un chamaco todavía. Por favor, esas playeras no, son de señor. Yo te quiero ver así todo juvenil, todo nice. Y le dije, agárrala papacito porque a mí también me gustó. Y bueno, chicas, así es como terminamos este haul random, le pudiera decir yo. Porque hubo cosas para el pelo, hubo cosas para la cocina, hubo cosas para mí, para mi esposo. Y hasta el perro, please, hasta el perro alcanzó. ¿Tú crees que no se las enseñe, verdad? Chicas, espero que les haya gustado este video. Díganme, díganme si quieren que les acumule las cositas que voy comprando durante el mes. Y a final del mes se las muestro. Si es así, déjenmelo aquí abajito en comentarios. Ya saben, yo siempre las leo y pongo en lista cosas que a ustedes les guste para luego hacerlas. Y nada, mis chicas, yo desde aquí les mando un besote. Y nos estamos viendo en el próximo video. Please, trae un calorón. Las luces me están matando. Y bien, siento un calor. Please, qué chilo estar así, ¿verdad? Qué chilo, pero me tengo que quitar la piel suelta de mi stomach. Nada, chicas, otro beso. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. 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 Chao.